Con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Acuerdo emitido por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, se dio inicio de oficio al procedimiento para la emisión de la declaratoria de una zona de monumentos históricos en la localidad de Huichapan, ubicada en el municipio del mismo nombre, en el estado de Hidalgo. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en la ley y por ser de utilidad pública para la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos históricos y las zonas de monumentos que integran el patrimonio cultural de la nación mexicana, por lo cual se debe preservar el legado edificado que existe en la localidad de Huichapan, el cual se conforma de 44 manzanas, en las que se ubican 150 inmuebles con valor histórico. De acuerdo con el plano de delimitación realizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la zona de monumentos abarca 0.666 kilómetros cuadrados y quedan comprendidos dentro de la zona aquellos monumentos históricos construidos entre los siglos XVI al XIX, destinados a templos, fines benéficos, servicio y ornato públicos, al uso de autoridades civiles, así como las obras civiles relevantes de carácter privado. Cabe mencionar que Huichapan es un municipio hidalguense de gran riqueza cultural, cuyo territorio tuvo asentamientos otomíes en la época prehispánica. Posteriormente, durante la conquista, formó parte de la provincia de Gilotepec y fue nombrada cabecera mediante la Real Cédula del 26 de mayo de 1596. Durante este periodo, fue creado el Códice Huichapan, una de las representaciones escritas más importantes de esa época. Por su participación en las guerras de independencia y de reforma, en 1868 se le otorgó el nombre de Heroica Ciudad de los Mártires de la Libertad. Huichapan también fue cuna de importantes personajes que combatieron a favor de la soberanía nacional, como Julián Villagrán y Pedro María Anaya. Actualmente, su arquitectura civil conserva la tipología arquitectónica propia de la región, en la que destaca su sistema constructivo de muros de adobe y piedra, con techumbres planas de vigas de madera, tabla o ladrillo y terrado. Al exterior, las construcciones muestran aplanados lisos, con vanos enmarcados de cantería, labrada y protección de herrería en ventanas. En su interior, las edificaciones conservan un patio central o lateral, con corredores porticados y huerta al fondo. Por las características antes mencionadas, y en términos de lo dispuesto por el artículo 9 bis del Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, el INAH llevó a cabo la integración del expediente con los antecedentes documentales que justifican el valor histórico de Huichapan, así como con la información técnica de dicha área y el plano que contiene la poligonal del espacio a declarar como zona de monumentos históricos. Esta declaratoria está en línea con los ejes de trabajo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México por impulsar la conservación, preservación y restauración del patrimonio cultural e histórico de la nación. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día